¿Cómo vio el equipo en el primer partido en serio de esta campaña? Mire, yo creo que hicimos un primer tiempo, nos complicamos un poco porque no lograbamos tener la pelota, en el segundo tiempo mejoramos mucho, logramos empatar y en una desinteligencia nuestra no anotan el segundo gol. Y después la expulsión evidentemente condiciona mucho el partido. ¿Van a llegar nuevos refuerzos? Esa es la idea, estamos ahora me aboco a ver algunas posiciones que vamos a tratar de reforzar. La jugada de la expulsión, ¿cómo se entiende usted después de hablar con el árbitro? No, sí, dice que lo expulsó porque escupió a un rival, según lo que me dice el árbitro. Pero bueno, vamos a conversar con el jugador. Ok, muchas gracias. Chao.